Canal 6 TV Durante el arranque de sus actividades de campaña, el abanderado de la coalición por México al Frente, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, que de nueva cuenta busca la presidencia municipal de San Vicente, Chicoloapan, Juan Manuel San Martín, aseguró que de llegar a la alcaldía fomentará fuentes de empleo, buscará mejorar la seguridad y buscará darle un nuevo auge a Chicoloapan. Son las prioridades que requiere el pueblo de Chicoloapan, que requiere un municipio de bienestar y progreso, municipio de oportunidades, municipio seguro, un municipio con identidad. Y en ese sentido que yo interpreto, pues he asumido el reto y el compromiso de entrar y activar la economía. La inversión pública, la inversión privada, serán el motor como eje en este sentido de seguridad económica, con el de seguridad pública y el de seguridad social, para generar las oportunidades en cultura, recreación, deporte, salud, educación, transporte, empleo y todo lo que reclama los diferentes núcleos sociales de nuestro municipio. El candidato y exdiputado federal por el PRD resaltó durante un mitin realizado en la cabecera municipal que exfuncionarios y militantes del PRI, así como simpatizantes de Morena, se han adherido a su campaña debido a que en los otros partidos se han impuesto por encima de su militancia y su proyecto realmente busca favorecer a los chicoloapenses. Porque considero tener la capacidad, no tan solo de ganarle al PRI, sino también a Morena. Y la prueba, la prueba aquí está presente, el señor Juan Sánchez Victoriano, que le dio votos, que le dio votos el año pasado a la candidata a gobernador, hoy está siendo parte de nuestro movimiento convencido de que es por esta parte donde vamos a ganar. Respecto a los ataques que ha recibido principalmente en redes sociales, dijo que no está exento, pero que a diferencia de otros políticos puede salir a la calle y saludar a la población, además de que no le pueden reclamar nada de su pasada administración. Por eso, por eso estoy aquí, porque a pesar de todo lo que se cuestione y se me señale, aquí estoy de frente como siempre para responder. Acompañada del aspirante a diputada federal, el candidato a diputado local, así como integrantes de su planilla, reiteró que seguirá tocando puertas para conseguir el favor de los electores y recuperar el municipio que ya gobernó. Con imágenes e información de Uriel Rivera, reporto para Canal 6, Tlalicru.